Ese día 5 de octubre me levanté muy temprano porque iba a ir a votar, estaba muy emocionada, muy nerviosa porque era la primera vez que había registros electorales. Yo partí, me puse en la fila, voté. En la tarde fui al recuento de mi mesa y ganaba el sí de una manera arrasadora. Me fui muy triste al llegar el resultado de mi mesa a un conteo rápido que había que lo dirigía Sergio Molina. Partí de mi casa muy cabizbaja y me llama un amigo de derecha y me dice que el no va ganando en Cerro Navia pero con paliza, un 70% tenía el no. Luego dieron en la televisión el conteo rápido y decía que este sistema que había organizado Sergio Molina con un montón de gente daba un porcentaje de un 52% al no y un 40 y algo, 46 o 48% al sí. Lo que me dio una alegría infinita sabiendo que yo había sido parte de eso y besé a mis hijos y me fui a acostar feliz. Al día siguiente el país era otro mundo, todo el mundo celebraba en las calles, todo el mundo estaba muy, muy aliviado porque si ganaba el no, porque si ganaba el sí significaban ocho años más de dictadura. Ya.